Hola, hola. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este su canal, PsicoBienestar Unach, su espacio de salud. Recuerden que les habla Wendy y junto a Cristina estaremos nuevamente con ustedes en este video. Pero ahora vamos a hablar sobre cómo llevar a cabo un taller de la depresión, del tema depresión. Es importante, recuerden, tener puntos claves, características o ciertas consideraciones a tomar en cuenta para poder iniciar con este taller de la depresión. Es decir, que vamos a tomar en cuenta conceptos, tipos, causas, tips sobre todo lo que tenga que ver con la depresión. Este tema es también muy importante y tiene bastante relevancia. En nuestro entorno podemos ver personas que dicen, me siento deprimida, hoy estoy deprimida. Siempre he sido una persona deprimida, tengo depresión. ¿Pero qué tan cierto es esto? ¿Será que están utilizando bien el término? ¿Será que si en un día me siento un poco triste, estará bien en decir, estoy deprimida? Es por ello que es importante que la información que demos a las personas o a nuestro grupo de asistentes del taller sea muy veraz, para que puedan ellos ser los transmisores de este conocimiento hacia otras personas, para así lograr tener una psicoeducación comunitaria. Entonces iniciamos. Recuerden, amigos, iniciar con una dinámica. Antes del taller yo recomiendo iniciar con una dinámica para afianzar un poco el grupo. Esto es muy importante. Recuerden que pueden utilizar cualquier dinámica, pero yo considero importante utilizar una dinámica que más o menos se relacione con el tema que vamos a tratar. La dinámica de hoy se llama autoestima. Primero tenemos que explicar a las personas que es autoestima. Entonces uno de los conceptos de la autoestima es que es la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. A menudo esta percepción puede ser generada hacia otras personas y podemos elevar la autoestima de otras personas diciendo o mencionando o resaltando algún aspecto positivo de otra persona. Es así que en el grupo vamos a pedir a las personas que formen dos grupos. Estos dos grupos van a formarse en dos filas, pero viéndose frente a frente. El integrante primero de una fila va a resaltar algo positivo del compañero de enfrente y así sucesivamente. El del frente dirá el del compañero que está a su diagonal y así en forma de zigzag para que todos puedan participar y todos puedan decir y recibir ese halago. Es muy importante. El autoestima ayuda un poquito a las personas a sentirse mejor. Puede ser que tengan un día malo y que alguien resalte algo positivo de mí me ayude bastante. Entonces es muy importante también siempre trabajar con el autoestima. Muy bien, ahora que ya terminamos la dinámica podemos empezar con el taller. Para esto pedimos al grupo que retorne a su silla. Para poder explicar este taller vamos a apoyarnos en una infografía. Recuerden que ustedes también pueden usar esta infografía para dar sus talleres. Es importante conceptualizar primero el término. ¿Qué es la depresión? Son cambios del estado de ánimo caracterizado por sentimientos de profunda tristeza. Pero no solo se trata de una profunda tristeza. También viene acompañado de otros síntomas como sentimientos de culpa, la tristeza profunda, la tristeza, 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 la triste o familiares. Herencia quiere decir que si un familiar tuvo un tipo de depresión mayor es muy muy probable que otro familiar también tenga este padecimiento. También se da por la ausencia de padres, también se da cuando una persona tiene bajo autoestima o cuando una persona ha sufrido de algún tipo de abuso. Algunos de los tipos de la depresión tienen que ver más con la cantidad de síntomas que aparecen en su padecimiento y de la durabilidad de estos síntomas. Es decir, mientras más síntomas tenga y mientras más tiempo permanezca con la depresión va a ser un poquito más grave. Hay algunos tips de manejo para esto, para la depresión, pero es muy importante que la persona si se encuentra en un estado de depresión tomando en cuenta todos estos síntomas se dirija hacia un profesional que lo pueda ayudar. Primero, si la persona está con un tipo de depresión grave, la persona va a requerir de algún tipo de medicamento que son los antidepresivos, pero estos sólo los puede recetar un médico profesional en psiquiatría. También se realiza un trabajo en conjunto con un psicoterapeuta, un psicólogo clínico especializado en psicoterapia, quien tendrá la habilidad para conjuntamente con el paciente crear algunas alternativas para ayudarle a superar este padecimiento. También ayuda a evitar tener esta depresión, relacionarse con diferentes personas, practicar ejercicio, tener una buena alimentación, dormir lo suficiente, hacer ejercicios de relajación y yoga y seguir un horario en todas las actividades que nosotros hagamos. Esto es muy importante tomar en cuenta para saber si una persona tiene depresión. Recuerden, no sólo se trata de tener una tristeza profunda, también va acompañado de otros síntomas como los que podemos ver. Recuerden, es muy importante esto. Hola nuevamente amigos y amigas, como saben mi nombre es María Cristina y hoy les vengo a hablar nuevamente acerca de esta parte fundamental que debe contener todo taller, que es el conversatorio de retroalimentación. Como sabemos, este conversatorio tiene como finalidad comprobar los conocimientos del público impartidas por parte de los expositores. A su vez también como recibir opiniones, dudas o inquietudes acerca del tema y que tal vez no hayan quedado muy claras para que de esa manera nuevamente los expositores puedan dar un preámbulo y esclarecer todas aquellas dudas. Para ello también es importante que los expositores se planteen preguntas claves para poder interrogar al público. Como en este caso estamos hablando de la depresión, las preguntas van a ir enfocadas a qué es la depresión, sus definiciones, sus causas, los tipos de depresión que existen y también ir enfocado al manejo de la depresión. Como saben, el conversatorio de retroalimentación tiene que ser un espacio activo y dinámico, por ello la participación debe ser totalmente voluntaria y en el caso de que nadie se preste para hablar u opinar, los expositores serán quienes designen quienes van a hablar para poder esclarecer los temas y recibir opiniones. Bueno, esto es todo en cuanto al conversatorio de retroalimentación. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final del taller que es el proceso de finalización y cierre. Bueno, este proceso tiene como objetivo terminar o finalizar de la manera más amena posible el taller y por ello los únicos que intervendrán en este punto serán los expositores que mediante la palabra expresarán agradecimiento hacia el público por el tiempo, por la atención y sobre todo por la participación activa de todos los miembros que conformaron ese taller, ya que sin ellos no hubiera existido taller y hubiese sido algo totalmente aburrido. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Muchas gracias también por su tiempo, por su atención prestada hacia nosotros. Recuerden que este es su espacio de salud mental, PsicoBienestar UNACH y que posteriormente vamos a subir muchos más videos acerca de temas importantes en psicología. Por ello, no olviden suscribirse, darle like y también estar pendiente de cada una de nuestras publicaciones. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.